Toma la mano de tu hermano que está a tu lado y levántasela y dile recuerda que para Él sea la gloria A Él sea la gloria, Él sea la gloria Levantala de Kevin entonces A Él sea la gloria A Él y sólo a Él Sólo a Él Esta iglesia ha aprendido a que la gloria es de Dios Esta iglesia ha aprendido a que a Dios es todo Para Él es todo Oh, yo que te debes creer más En la debas acatar a la mano Que a Él sea la gloria Señor limpia tu iglesia con tu gloria A Él sea la gloria A Él sea la gloria Él sea la gloria Oh, yo que te debes creer más Que a Él sea la gloria Gloria por siempre Que a Él sea la gloria Oh, yo que te debes creer más Gracias porque la gloria es tuya Señor Aleluya Aleluya Gracias 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 Daré ese aplauso al que recibe siempre la gloria El que es merecedor de toda la gloria Le bendecimos Le bendecimos Aleluya Le bendecimos Le bendecimos al Santo A Él sea la gloria A Él la gloria A Él la gloria A Él la gloria y alabanza Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Aleluya Bendito sea el nombre del Señor La gloria La gloria de Dios Nos bendice Nos purifica Amén Gloria al nombre del Señor Le damos gracias a Dios Le damos gracias a Dios Por la oportunidad que nos da de estar otra vez en su casa Amén ¿Cuántos se gozan de estar en su casa? La Biblia dice que es bueno Mira cuán bueno Y cuán delicioso Aleluya Aún la palabra bueno En su raíz original Significa que aún Aún es moralmente bien Están los hermanos juntos y en armonía Moralmente bien Mira cuán bueno Esa palabra Esa palabra bueno Significa en su traducción original Que aún Moralmente bien Está bueno Estar juntos Amén Por eso nos reunimos La gente dice Pero yo no necesito Congregarme Necesitamos Congregarnos Porque moralmente Lo necesitamos La gente tiene que saber Que la gente Más unida Más amorosa Que la gente Que la gente Aleluya Más feliz Somos nosotros Somos nosotros Y que podemos vivir Aún Pensando Nuestras diferencias Amén Usted tiene Usted tiene un color A su nombre A su nombre Quiero que abrazo Biblia en segunda de Corintios Dios Alabado Alabado sea Dios Aleluya Gloria al que vive Por siempre Gloria al que vive Por siempre Aleluya A su nombre A su nombre Gloria al Señor Todos los hermanos Bienvenidos Gloria al nombre Del Señor Bueno no veo Visitas No veo visitas Gloria al Señor Entonces todos los hermanos Bienvenidos Aleluya Gracias por haber Salido de la cama Y tomar la decisión De venir hoy A congregarse Aleluya A su nombre A su nombre Cada vez que yo Vengo a la iglesia O usted viene a la iglesia Usted tiene que venir Con la actitud De que Dios le hable Si usted no viene Mire si usted no viene Con la actitud De que Dios le hable Vino a perder el tiempo Porque el venir A esta casa El propósito principal Es que Dios me hable Amén Que Dios me ministre No vale la pena Venir a la iglesia Si yo no voy a anhelar La ministración de Dios No voy a anhelar Que Dios hable A mi vida Que Dios Ministre a mi vida Con su espíritu O con su palabra Así que Si su actitud Es esa Usted va a ser Muy bendecido En esta mañana Gloria al nombre Del Señor Y más Que comenzamos La semana Buscando al Señor Amén Gloria al Señor Segunda de Corintios Capítulo 7 Hoy voy a seguir Con la segunda parte Bendito sea el nombre Del Señor Del mensaje Sobre la contaminación Espiritual Pero lo he subtitulado Las contaminaciones Detienen la bendición Las contaminaciones Detienen Detienen La bendición Toca a dos o a tres Y dile Estar contaminado Detiene la bendición De Dios Dios no bendice A gente contaminada Dios no bendice A gente contaminada Amén Santo es el nombre Del Señor Porque la Biblia dice Que ninguna relación Tiene los santos Con lo impuro Ninguna relación Tiene la luz Con las tinieblas De una misma fuente No pueden salir Dos clases de agua Distinta O sale agua dulce O sale agua salada O sale agua del río O sale agua del mar Pero no podemos tener Compañerismo Con las tinieblas O somos luz O somos tinieblas O somos hijos de Dios O somos hijos del diablo O somos lavados Con la sangre de Cristo O estamos contaminados Pero usted debe Tomar una decisión Hoy vivir purificado O vivir contaminado Pero yo le aconsejo Como su pastor Que viva en santidad Que viva en purificación Que viva en santificación Aleluya Eso te garantizará Las bendiciones de Dios Hay contaminaciones voluntarias Y hay contaminaciones Involuntarias De todas dos O todas dos Detienen La promesa de Dios Las bendiciones de Dios Las contaminaciones Sean voluntarias Prestenme atención O sean involuntarias Detienen La bendición Detienen el fluir De las bendiciones de Dios Amén Segunda de Corintios Capítulo 7 El Señor nos bendiga A través de su palabra Su palabra es bendita Aleluya Leemos en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Verso 1 Amén Amén